Buenos días, estamos acá en la comunidad Cocuepotid, Arroyo Las Antas, municipio de Monte Carlo. Bueno, acá están los chicos del aula satélite número 2, Cocuepotid, recibiendo estas donaciones que llegaron desde Buenos Aires por parte de docentes, alumnos y padres vecinos de San Miguel del Monte que hicieron este gran aporte para que lleguen estas donaciones hasta este lugar, este rinconcito de misiones para que estos chicos puedan disfrutar de estas pequeñas donaciones. Los chicos quieren saludar y agradecer por este gesto a la maestra Lileana. Gracias maestra Lileana. Un aplauso.